hola amigos cómo están bueno hace rato que me vienen pidiendo que pruebe alguna herramienta inalámbrica así que hoy vamos a estar probando esta moladora de igual espectacular se la ve la verdad que muy completa dos baterías trae la base para él para cargar esta máquina es de un cole un amigo que también es youtuber que también les voy a dejar el canal por ahí para que lo sigan si quieren conocer un poco la zona de donde estoy yo el canal de él le va a gustar mucho así que bueno ya la tenemos preparada ahora vamos a poner unos discos rodios por supuesto y vamos a probar el rendimiento cómo se comporta si es cómoda todas las preguntas que ustedes me han hecho así que quédense hasta el final miren todo el vídeo que seguro les va a servir la información y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.